El termómetro a esta hora, la máxima llega a 28 grados por la tarde, hoy por la noche la temperatura disminuye a 18 grados, el cielo permanece despejado. Los siguientes cinco días nos esperan estas mismas condiciones todavía, el cielo completamente despejado, sin potencial de precipitación. Va a disminuir ligeramente la temperatura mínima debido a los efectos del frente frío número 28. Esta masa de aire frío que lo acompaña provocará este ligero descenso en la temperatura con valores al amanecer entre los 14 y los 13 grados, 15 ya para el sábado, y los valores máximos entre los 24, 25, 26, hasta llegar a los 28 grados el día sábado, como le mencionaba, sin pronóstico de precipitación. Nos vamos con la imagen de radar, actualmente el frente frío número 21 está cruzando el noreste del territorio nacional y este sistema frontal a su vez se encuentra interactuando con una corriente en chorro, por lo cual se esperan condiciones todavía de vientos fuertes en los estados que conforman la Mesa Norte. Aunado a esto viene la posibilidad de caída de nieve, agua nieve, la posibilidad de precipitación, tanto en Baja California, Sonora y el estado de Chihuahua. La entrada de humedad de ambos litorales permitirá también el desarrollo de nubosidad y la posibilidad de precipitaciones dispersas en sectores del occidente, sur y centro del territorio mexicano. Seguiremos con mañanas y noches frías, aquí lo vemos justamente como amanecimos esta mañana en Coahuila, tanto en la capital con 9 grados, Torreón reportó una mínima de 7, pero por la tarde los valores máximos van desde los 22 hasta los 25 grados con el cielo despejado. En Tampico mínima de 20, máxima que llegará a los 27 grados al noroeste del territorio nacional. Tenemos también valores de temperatura frescos, esta mañana se reportaron 3 grados en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Chihuahua 5 grados y en Hermosillo, Sonora, tan solo 5 grados, con cielos completamente cerrados. Hay que recordar que existe el pronóstico de precipitación para el noroeste del territorio nacional, incluso la posibilidad todavía de caída de agua nieve en las zonas montañosas, les recuerdo de Baja California, Sonora y Chihuahua. Para la Ciudad de México mínima de 8 grados esta mañana, esta tarde llegaremos a 19 grados. En el interior de la península de Yucatán se prevén también rachas de vientos de 60 kilómetros por hora, son vientos que vienen del sur y alcanzan tanto la península como los estados de Chiapas y Oaxaca. En cuanto a los valores de temperatura, estaríamos llegando a máximas de 30 y hasta 33 grados Celsius. Completaremos un total de luz solar de 10 horas con 35 minutos y este viernes 6 de enero estaremos completando una hermosa luna llena. Hasta aquí con los detalles, volveremos con más información. Muy buenos días.